Hola a todos, aquí nos encontramos de nuevo contigo para llevarte la mejor información con los mejores recursos y con información veraz y confiable. Hoy nos encontramos con la doctora Gladys Malavé Martínez. La doctora Malavé es la pasada presidenta de la Asociación de Educadores de Ciencias de la Familia y del Consumidor. Posee un doctorado de Administración y Supervisión en Instituciones Educativas de la Universidad de Puerto Rico y cuenta con más de 25 años de experiencia en programas educativos de Ciencias de la Familia y del Consumidor. Hoy actualmente asesora a la nueva presidenta y maneja lo que son las comunicaciones de esta organización. Así que bienvenida doctora. Saludos y agradecida por la invitación. Bueno, pues el tema de hoy, ¿verdad? Lo que pretendemos lograr en el día de hoy es compartir con ustedes cuál es la diferencia entre la limpieza y la desinfección, ¿verdad? Que entienda nuestro público que es importante reconocer a ambos para entonces poder hacerlo de manera correcta y adecuada en nuestros hogares. Doctora, si fuéramos a explicarle, como dicen por ahí, en Arroja Bichuela, al pueblo, ¿cómo o cuáles son las diferencias entre limpiar y desinfectar? Ok, pues es bien fácil. Mira, limpiar es estar libre de alguna mugre o algo visible, ¿verdad? Así que yo puedo haber limpiado, vamos a irnos quizás a la cocina, a un espacio donde con algún paño sin nada incluido, lo paso y a mi vista se ve bien, se ve limpio. Desinfectar ya necesito utilizar un químico con unas concentraciones específicas porque el químico es el que mata los gérmenes y entonces hoy día lo más importante es hacer primero el proceso de limpieza y luego el de desinfección. Así que ahí estriba la diferencia entre lo que es limpiar, que yo lo veo todo muy bien y a lo mejor hasta muy oloroso, pero no está libre de gérmenes. Y en este momento, ante el coronavirus, necesitamos eliminar gérmenes. O sea, que la recomendación es que nos enfoquemos en desinfectar todas las áreas de nuestro hogar de manera consistente. Sí, mira, el CDC nos recomienda que sea diariamente. Probablemente esta recomendación podría ser quizás, ¿verdad? Ahora que estamos en casa, pero entonces yo tengo que tomar mayor medida si yo tengo alguien en mi casa que es positivo a coronavirus. Así que ya estriban otras diferencias, pero la realidad es que diariamente debo limpiar y desinfectar. Ok, entonces si fuéramos, ¿verdad? Nos movemos en diferentes escenarios. En este momento nos pudiéramos estar encontrando en casa. Hay personas que todavía, ¿verdad? Por su desempeño o por el trabajo que tienen que hacer, tienen que ir a sus trabajos. O inclusive, tendrían, pudieran estar, bueno, en este momento no hay centros de cuido, pero en su momento llegaremos ahí de nuevo o a la escuela. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las áreas? En realidad queremos desinfectar más frecuentemente en el lugar, en el área de trabajo o en el área o en un salón de clases. Bueno, se nos recomienda que sea todo lo que es mesas, sillas, que vamos a estar en contacto con ellas. Nos recomiendan lo que son las superficies, ¿verdad? De la cocina. En baños, pues específicamente debe ser todo, pero mayormente lavamanos y los inodoros. En el caso de, en la casa, según vamos entrando, todo lo que son las perillas, los interruptores de luz, ¿verdad? Hoy día, ahora mismo, nosotros estamos comunicándonos a través, ¿verdad? De nuestras laptops o algún equipo, pues lo que son los teléfonos que se han convertido en parte de nosotros, los teléfonos, lo que son los teclados, cualquier tipo de utensilio o artículo que estamos todo el día tocando constantemente. O sea que antes de COVID, ¿verdad? Esto vamos a contar la historia, antes de COVID y después de COVID-19, ¿verdad? ¿Existe algún llamado o alguna urgencia o alguna necesidad mayor de la limpieza o más bien de la desinfección? Porque ya hablamos la diferencia entre una y la otra. Sí, pues mira, quizás esto ha llegado a crearnos conciencia de lo que hacemos y lo que no hacemos y cuándo lo debemos hacer. Realmente, lo que son los negocios de alimento, ellos tienen que trabajar un curso certificado de no cuidar y esta misma información lleva años, llevándosele a cabo a estas personas que despachan alimentos para otros. Sin embargo, ahora es que al público general se le está dando, ¿verdad? Más énfasis. Porque simplemente después del lavado de manos con agua y jamón, hay que hacer estas otras cosas. Inclusive, olvidé decirte que según FDA, ¿verdad? Ya que estamos hablando de alimento, el 20% de las personas no se lavan las manos, inconscientemente, no se lavan las manos antes de comenzar a preparar alimentos. Ni limpian las superficies antes de hacerlo. Limpian y desinfectan superficies antes de hacerlo. Así que esto ha creado esta conciencia de que, mira, llegué del supermercado, ¿qué traje? ¿Quién lo tocó antes? ¿Verdad? Va a llegar a mi casa infectado. Antes se decía, pues miren, las latas las va a lavar. Nada, eso no ocurría. Simplemente llegábamos y automáticamente guardábamos el alaceno. Bueno, pues ahora ya la gente está llegando y dice, wow, espérate que si esto lo tocó alguien, pues voy a pasarle un desinfectante, voy a hacer el proceso. Yo creo que esto ha llegado para crear conciencia sobre algo que siempre hemos tenido que hacer porque no es el coronavirus, son otros virus también y otras bacterias que también podrían estar integradas. O sea, que básicamente hemos regresado a la, como dicen, back to basic. Sí, sí. Donde las cosas que debíamos haber estado haciendo de manera natural. Y yo creo que también es algo un poco cultural porque yo me remonto, ¿verdad? Lo que yo le decía a mis niños, que ya son todos adultos, donde yo le decía, tienes que lavarte las manos antes de comer. Pero yo en ningún otro momento del día le decía, vete y lávate las manos, a menos que las tuvieras sucias. Así que yo creo que hoy por hoy es tan importante que le enseñemos a los niños la importancia del lavado de manos. Pero explicarle, explicarle. ¿Tú tienes alguna manera, verdad, que quieras recomendar de cómo explicarle a los niños el lavado de manos? Pues mira, hay una manera bastante fácil que he visto ya hasta en videos muy buenos, que se ponen un guante y ponen un poco de pintura, ¿verdad? Y ahí hacen el proceso para que ellos vean qué áreas no está llegando el jabón. Y hay otras que trabajan en un plato de agua con especias, ¿verdad? Con distintas especias y cuando ponen el puntito de la solución, las especias echan hacia un lado. Es para que ellos vean. Inclusive nosotros lo trabajamos con un polvillo que tiene, obviamente, pues aquí hay que utilizar ya una luz que se vea, ¿verdad? Lo que es lo fluorescente. Pero ellos se ven que tocan cosas donde no se ve nada y cuando lo miran a través de la luz dicen, wow, yo toqué eso, no lo sabía porque, ¿verdad? No hay travisión, nada es detectable. Así que ven que se infectaron con X o Y bacterias. Ese es uno de los juegos que podrían utilizar. Y es tan fácil como decirle cada vez que cambian de tarea. Y entonces especificar cuáles son las tareas, si voy a comer es una tarea, si fui al baño, si jugué con mi juguete o con mi perro o nada, porque a veces pues nosotros estamos tan acostumbrados a tener las mascotas, estamos tan acostumbrados a tocar todo. Si toqué una perilla, si salí del baño, si ahora mismo no estamos visitando muchos lugares públicos, pero eso sería... Pero eventualmente lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Vamos a aprovechar este tiempo para que cada miembro de la familia entienda la importancia del lavado de manos, de mantener ese distanciamiento social. De hecho... Y hasta si es con niños pequeños, como a través del juego, que es como ellos aprenden, sabes que quitándote puntos, tocaste esto, pues menos uno, o lo hiciste bien más uno, qué sé yo, algo que sea... Para que ellos digan, wow, mira, lo hice bien, un punto, me lavé las manos correctamente otro punto. Así que lo conviertan como un juego durante este tiempo que estamos en casa para que de una vez le enseñemos a nuestros niños, cosa que los preparemos, porque no los van a tener encerrados todo un año. Esto en algún momento va a terminar y es el tiempo que tenemos que aprovechar para reforzar esos hábitos de higiene saludable para nuestros niños y nuestras personas mayores. O sea, esto lo tenemos que practicar todos. Me parece una excelente idea. Ahora, ¿quién quisiera moverme un poquito? Cuando tenemos un paciente, ya sea con influenza o con COVID-19 o con alguna enfermedad que sea contagiable, ¿cómo debemos trabajar con ese cuidado y esa desinfección? Si debe ser mayor, si debe ser con más frecuencia, ¿cuál es la recomendación de su grupo, de su organización para la población en general? Pues mira, basado en normas básicas de higiene del entorno en lo que es la sanidad sanitaria que nos establece la Organización Mundial de la Salud, específicamente ellos tienen hablado sobre lo que es la ropa. Vamos a pensar en si lo tenemos en casa y está en cama, hablando básicamente de lo que es la ropa, ropa de cama, toallas, la ropa de la persona, no se establece específicamente que se la abre por separado al de la familia, pero sí que se lleven unas reglas. La primera es no sacudir. Uno no sacuda, uno recoge todo y a veces práctica que hacemos de sacudir las cosas antes, no. En específico momento cuando son los enfermos no se sacude. Se recoge con guantes, se lleva hasta la lavadora y entonces es ahí que usted se quita los guantes, se lava las manos correctamente y entonces, si es ropa blanca, el primer ciclo lleva una taza de cloro. La otra pues obviamente puede utilizar vinagre, si fuera ropa de color, pero si es blanca le recomendamos una taza de cloro en el primer ciclo. Nunca, 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 y lo voy a decir con una N bien mayúscula, se mezcla cloro con otro detergente. Así que ese primer ciclo es con cloro solamente y el segundo ciclo es el ciclo de regular que tiene el detergente. ¿Qué dicen las personas? Mira, no tengo, no cuento con agua caliente. No importa porque esos dos elementos, esos dos productos van a ayudar a eliminar. Y el tercero que completa sería el secar, el secado. Si tengo secadora, perfecto. Y si no tengo, pues al sol. Eso sería una forma. Todo el área donde esa persona está, se recomienda que sea un cuarto solo, pero sabemos que hay personas que no tienen esa posibilidad, ¿verdad? De tener una persona en un cuarto solo, pues se hace su espacio con sus utensilios, platos, todo aparte. Todo lo que sea desechable sería perfecto, platos, vasos desechables y se echa en, se dispone, ¿verdad? En un zafacón y entonces se tapa bien y se dispone de ello. Una de las alternativas que nos dan es que la persona se coloque guantes y recoja sábanas, toallas, cualquier tipo de ropa, la lleve directamente a la lavadora. Si la ropa es blanca, en la lavadora se va a echar el primer ciclo con cloro, una taza de cloro. Nunca se mezcla cloro con el otro detergente. Nunca, nunca en ninguno de los procesos el cloro se mezcla con otro detergente. Así que esa primera tanda se lava con cloro solamente, se termina ese ciclo y se hace el segundo ciclo con el detergente de jabón. Terminamos ese ciclo y si tenemos una secadora, perfecto, pero si no, secamos al sol. Si en mi casa no hay agua caliente disponible, no hay problema porque esos tres procesos van a eliminar los patógenos. Y las superficies, las debemos desinfectar con más frecuencia, tratar de que esa persona también colabore, ¿verdad?, coopere en el hogar. Pues mira, las superficies, ese nos dice diariamente, pero la realidad es que diariamente es cuando, ¿verdad?, estamos en una situación normal. Pero si nosotros estamos en una situación con un paciente en casa, pues entonces tenemos que ser más rigurosos en esos procesos. Que debería estar solo, preferiblemente en un cuarto y no moverse de ser posible de esa área, eso es lo ideal. Pero sabemos que a veces eso no es lo que ocurre en nuestras casas. No todas las casas tienen dos baños para asignarle uno solo a esa persona. No todas las casas tienen, duerme una sola persona en un cuarto. Así que entonces habría que tomar medidas más estrictas, ¿verdad?, en esos otros momentos que nosotros sabemos que estamos más en contacto con esa persona. Entre ellas, otra de las medidas que nos recomiendan es que utilicemos platos, vasos, utensilios desechables que inmediatamente se dispongan a la basura y que se tape, ¿verdad?, se selle esa bolsa de basura y se disponga de ella. Son algunas de las medidas que debemos tener más allá de siempre, 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 lavarnos las manos con agua y jabón. Excelente. ¿Qué pasaría o cómo nos pudiera orientar un poquito cuando tenemos personas mayores, ¿verdad?, con su salud comprometida en un hogar? Porque, ¿verdad?, en este momento estamos todos, ¿verdad?, siguiendo las directrices, de mantenernos en el hogar, de no salir de casa, de practicar estas prácticas de higiene que, como bien usted dijo hace un rato, pues es importante que las practiquemos con bastante frecuencia. Pero, por ejemplo, yo tengo, vamos a poner, yo tengo una persona bien mayor en mi hogar que padece de algunas condiciones de por sí. ¿Cómo debe ser esa entrada al hogar cuando tenemos que, por obligación, salir a hacer una diligencia, ya sea al supermercado o a la farmacia o a recibir algún servicio de salud? ¿Hay alguna recomendación para cómo cuidamos a esos viejitos en casa? Sí, y viejitos y todos los que estamos, ¿verdad?, porque el que sale y entra es el que podría ser portador y es el que puede traer algo, ¿verdad?, de afuera, porque el que está en la casa no le va a pedir nada. Así que esa persona es la que tiene que crear, sí, más conciencia de cuando regresa, qué tocó, si tocó, si trajo algo del supermercado. Siempre se ha dicho que cuando usted traiga del supermercado, se lave las latas, ¿verdad? Porque no sabemos, mira, antes se pensaba que en los almacenes de alimento podrían pasar ratas por encima de las latas y alguna cucaracha, ¿verdad?, algún insecto. Pero ahora le vamos a sumar las ratas, los insectos, más el coronavirus. Así que entonces esto yo creo que ha llegado a, para crearnos más conciencia de cuando nosotros traemos e entramos algo a nuestro hogar, debemos saber que debe estar libre de patógenos. Mucha gente ha ubicado un espacio en la entrada de su puerta con alguna solución. Una de las soluciones que quizás podrían utilizar es una de las que nos recomienda el CDC cuando vamos a limpiar la nevera, que es una cucharadita de cloro por galón de agua. Eso usted lo pone en un envase que sea, ¿verdad?, como tipo spray o atomizador y entonces lo pasa por encima de esas latas con un paño. Si tiene ya las toallitas que son desinfectantes, que CDC, las dos que recomienda son las delizor y las de clorox. Las delizor tienen cuaternario de amonía también. Así que esas, cualquiera de esas dos, usted las puede utilizar. Pero de no tenerlo, pues vamos a hacer las soluciones nosotros, porque sabemos que en el mercado las cosas se han ido acabando. Pues vamos a utilizar con lo básico. Realmente, la FAO, que es la Food and Agriculture Organization, determinó que el cloro es lo más eficiente, eficaz, lo más económico que hay para desinfectar. Igual que el CDC y la Organización Mundial de la Salud los reconocen así. Así que si lo tenemos disponible, debería ser al 5.25%, que es hipoclorito de sodio a ese por ciento. Podemos hacer un montón de soluciones en distintas concentraciones para distintas cosas, porque no se echa, ¿verdad? Como nosotros a veces cogemos un envase y le echamos a ojo. Aquí no hay ojímetro, aquí hay cosas que deben ser con unas medidas específicas, porque si no vamos a tener consecuencias. Mira, si vamos a trabajar el área en contacto con alimento, yo debo utilizar una cucharadita de cloro por cuartillo de agua. Y me vas a preguntar, ¿qué es un cuartillo? Pues mira, vamos a las matemáticas básicas. Un cuartillo era en cuatro tazas. Si yo no sé o tengo una medida de un cuartillo, pues uso cuatro tazas por una cucharadita de cloro. Cualquier área que va a estar en superficie, en contacto con alimento, cualquiera, puede tener esa concentración. ¿Qué va a pasar? El cloro es volátil y vas a dejarlo unos segundos, ¿verdad? Unos 30 segundos así. Y después tú puedes poner cualquier alimento ahí encima y no va a tener ninguna repercusión contra tu salud. Que la gente dice, pues me intoxico con cloro. No, te va a ayudar a desinfectar. Otra cosa que puedes utilizar son, ¿verdad? Ya hablamos de las toallas desinfectantes. Pero si yo voy a utilizar otra concentración, mira, si es para el hogar donde no va a haber contacto con alimento, yo puedo hacer otra. En vez de una cucharadita, he hecho cuatro cucharaditas a ese mismo cuartillo, que son las cuatro tazas, y yo puedo limpiar cualquier área de la casa. Ya el lavado de ropa dijimos que era una taza por ciclo. Si es agua, perdóname, si es ropa blanca. Si es ropa color, puedo utilizar quizás tres cuartos a una taza de vinagre. Y hago el mismo. O también hoy día tenemos clorox que son para ropa de color. Sí, hay clorox para ropa de color. También podríamos hacer ese uso. Y quiero hacer una nota aclaratoria, ¿verdad? Este clorox es como pamper, ¿verdad? Que se convierte en el branding. Sí. Es un producto, pero en realidad lo que estamos hablando son blanqueadores que tienen el nivel de concentración que recomiendan las diferentes agencias federales. Sí. Cuando lo vaya a buscar, ya la gente ha empezado a entrar a lo que es CDC, Organización Mundial de la Salud, y ha empezado a ver que le hablan de hiploclorito de sodio, que uno podría pensar, pero debería ser de cloro, ¿verdad? Porque hablan de cloro. Pero pues no, es hiploclorito de sodio al 5.25%, que es el más común. Entre los que yo he visto en Puerto Rico, no necesitas tener esa marca de clorox. Puede ser marca supermercado tal, y tiene esa concentración. Usted busca los ingredientes activos y ve que va de ese 5.25%. Hay algunos que dicen 6%, pero realmente ellos fluctúan en ese porcentaje. ¿Cuál quiere bueno? Hemos hablado de la desinfección, hemos hablado de cuidar. ¿Qué precauciones tenemos que tener con estos productos en casa? Cuando tenemos niños o cuando tenemos personas asmáticas. De hecho, compartía con una de mis compañeras de trabajo que los tres miembros de casa son asmáticos. Y obviamente cuando tenemos que desinfectar, pues entonces tenemos que tener otras consideraciones, que me imagino que entre ellas es la combinación, porque a veces decimos, pues le he hecho cloro, le he hecho lisol, le he hecho, yo creo que estoy haciendo algo más potente. Y realmente, pues, ¿qué nos recomienda sobre este grupo en particular de pacientes? Te diría que eso es uno de los errores mayores que se cometen. El pensar que lo voy a hacer más poderoso porque combino. Y no es así. Él es poderoso solo. Es efectivo solo. Y lo otro es que si tengo asmáticos, debo tener la casa bien ventilada, ¿verdad? Porque él es volátil, él se va a ir bastante rápido. Lo que pasa es que necesito que esté lo más abierto posible. Y que utilice las concentraciones que son porque esas personas asmáticas, el problema que han tenido es que la persona que utiliza el cloro o el hipoclorito en la casa, lo utiliza de una manera desmedida, sin utilizarlo, ¿verdad? Lo que le recomienda el fabricante. Mientras más le he hecho, más va a desinfectar y no es real. Mira, ocurre, vamos a, en otra cosa sencilla, sabes que en los lavados de ropa, la gente dice, si te dice para una tanda, bueno, si ves un empaque, te dice, da para 32 tandas y la gente empieza, pero es que a mí no me da ni para 20. Claro, porque le echa la cantidad que no es. Y si supieran que eso es un laboratorio, se verifica que esa sea la cantidad, que va para un ciclo, que va por tanta cantidad, ellos supieran que sí les iba a dar para las 32 tandas. Lo que pasa es que siempre vamos como un poquito más, sobre un poquito más, y la realidad es que lo que estamos es desperdiciando dinero, porque eso pues se convierte en una cantidad que hubiese podido utilizar para otro momento. Doctora, pues yo de verdad le quiero agradecer a nombre de Voces, ¿verdad? Nuestra coalición de inmunización y promoción de la salud de su tiempo. Quisiera darle este último minuto, ¿verdad? Para qué mensaje contundente usted le daría a la población a través de nuestras redes sociales y agradecerle infinitamente y espero, ¿verdad? Que esto no sea la primera colaboración. Le comenté fuera de cámara que yo cuando fui niña fue Futurama de casa, que es lo que hoy es el programa que usted participa y trabaja, donde nos poníamos los pantalones blancos y la chaquetita ginga en roja y blanca, y aprendí a cocinar, aprendí a limpiar, aprendí a desinfectar, aprendí a cocer, aprendí muchas cosas, así que es un programa que yo creo que contribuye mucho en nuestras futuras generaciones. Así que me gustaría, ¿verdad? Que darle la oportunidad de qué mensaje usted le quiera llevar al pueblo de Puerto Rico a través de esta entrevista. Pues mira, yo creo que adicional a lo que todos hemos dicho constantemente en esta cuarentena de quedarse en casa es velar por la salud, tanto cuando me quedo como cuando entro, ¿verdad? Porque hay personas que tienen que salir por la salud. Si sigo los pasos básicos de lavarme las manos correctamente, de limpiar y desinfectar correctamente, no hay por qué tenerle miedo al coronavirus. Yo creo que nosotros podríamos, con algo básico, con esto que yo les estoy diciendo, miren, esto es aprendizaje de por vida. Toda la vida de lo que le estoy acabando de decir, usted lo va a utilizar desde niño hasta viejito, ¿verdad? Así que es importante que sigamos esta filosofía de aprender de por vida, cosas que nos van a servir para el coronavirus, para el COVID-19, y para el COVID-19 se apareciera otro COVID-19 en otro año. Así que yo creo que sería bueno que tomemos las medidas, ¿verdad? Y la práctica en su hogar. O sea que resumimos, debemos lavarnos las manos frecuentemente después de cada actividad. Si vamos a salir de casa, debemos tener las precauciones de cambiar, ¿verdad? O limpiar las cosas que traemos del supermercado o de cualquier lugar de la farmacia. Y resumamos que es que convierta parte de nuestras vidas estos hábitos que siempre han existido, pero que los reforcemos en nuestros niños, en nosotros los adultos y en las personas mayores. Así que agradezco su tiempo y espero que podamos continuar colaborando. Lo hemos hecho en el pasado, así que continuemos en esta comunicación que hemos podido tener en el día de hoy, este diálogo. A la hora tengo. Muchas gracias.